Bien y en este tercer ejemplo lo que estamos haciendo es almacenar en este caso leer los datos del puerto serie y los almacenamos en un vector en el que luego bueno pues esta información podríamos tratarla de forma que podemos incluirla en un bucle o alguna algún procedimiento adicional, aquí concretamente lo que estamos haciendo en este ejemplo es leer tres bytes, son tres octetos de datos que vamos a mandar para codificar el color del led rgb que queremos encender, vale, entonces aquí lo que estamos haciendo es que el primer elemento del vector que hemos construido es lo que le pasamos al canal de nueve que corresponde al rojo, el siguiente corresponde al verde, perdón al azul, perdón este de aquí el once corresponde al verde y el de diez corresponde al azul, vale, bien pues he subido ya el código la placa y aquí estoy utilizando en este caso una aplicación que se llama Hércules, vale, que bueno pues como veis estoy ya conectado y lo que va a permitir esta aplicación es mandar esta información aquí en hexadecimal para que veáis cómo funciona, vale, entonces yo simplemente voy a darle a estos tres botones pero vosotros en la cámara cenital, vamos a pasar a la cámara cenital veréis cómo funciona, vale, pasamos un momento a la cámara cenital, vale, mirad ahí lo tenemos y ahora le voy a enviar el color rojo, ahí lo tenemos, le doy al siguiente comando que sería el verde y el siguiente que sería el azul, vale, puedo volver a mandar el rojo, muy bien, pues muchas gracias. 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 Gracias.